Con 72 horas de toma institucional, la Gobernación del Valle del Cauca trasladó todo su equipo y oferta institucional al Distrito Especial de Buenaventura. La jornada inició con la entrega de 765 elementos de seguridad y protección personal a la Armada Nacional. Nosotros siempre le decimos a ellos cuídenos, son los que nos protegen, nos cuidan, pero nosotros también tenemos que velar por la calidad de vida de ellos. En Consejo de Seguridad se destacó la reducción del 23% en homicidios, el 30% en lesiones personales y el 52% en hurtos. Se anunció también el apoyo a los lancheros con la gestión de 85 dispositivos GPS para su seguridad. Con el programa de comedores del valle, el gobierno departamental entregará 6.300 raciones diarias de comida a la población vulnerable. Es muy gratificante ver que uno pueda brindarle un almuerzo a una persona que de verdad lo necesite. En recorrido por el barrio Juan XXIII se pudo comprobar los avances en la recuperación del orden social y civil. Una ruta aérea entre Cali y Juanchaco y la remodelación del muelle turístico fueron algunas de las propuestas hechas por la gobernadora en turismo. La Comedia Ancestral y sus cocineras tradicionales serán certificadas y recibirán apoyos económicos y técnicos. En alianza con universidades de la región, se adelantará el programa de padrinazgo a colegios y docentes para el mejoramiento de la calidad educativa. Buenaventura, Valle del Cauca, paraíso de todos.